Bueno, el CASE, como comúnmente se conoce, cuenta con una serie de servicios que brindan desde luego la atención al alumnado y que permiten contribuir de manera integral al proceso de formación, con el objetivo de lograr lo que es la inclusión educativa. Se le brinda el apoyo a estudiantes que tienen alguna discapacidad, que tienen dificultades serias de aprendizaje. Y bueno, este semestre estamos por fortalecer este programa, dirigiendo también algunas acciones encaminadas a docentes. Tenemos el programa de asesoría psicológica clínica, que este programa es básicamente para brindar la atención psicológica al alumnado que lo requiera. Tenemos mucha demanda en esta área. Y bueno, tenemos el programa o el servicio que tiene que ver con la atención o la afiliación a IMSS, al seguro social. Esto se da tanto para alumnos que están llegando de nuevo ingreso, como alumnos que ya van avanzados en sus semestres. Y tenemos el servicio del seguro contra accidentes escolares, que es el SURA. Este seguro contra accidentes escolares es básicamente para cualquier accidente o incidente que pueda sufrir el alumno, el docente o el trabajador administrativo dentro de sus horarios y desde luego actividades académicas. Bueno, también contamos con el programa de vinculación con padres de familia, que este programa nos permite acercarnos a papás, a mamás, que por una parte están sus hijos integrándose como alumnas, alumnos a la universidad, y que por otra parte ya se detectó a través de la tutoría, de la asesoría psicológica o de la mentoría, alguna situación que requiere ser atendida de manera conjunta. También contamos con el servicio de becas de hospedaje y de alimentación. Y bueno, una cuestión muy importante dentro de lo que maneja el CASE tiene que ver con lo que son las becas de alimentación y becas de hospedaje, donde aquí se le da atención o cobertura a quienes solicitan semestre con semestre. Se publica una convocatoria porque las becas se están renovando cada semestre, en donde esta convocatoria pues estipula los requisitos que son básicamente que el alumno o la alumna cumpla con el requisito de tener un promedio arriba de 8 y que tenga escasos recursos económicos. Son como de los dos prioritarios para poder otorgarse ya sea beca de alimentación o beca de hospedaje. Se da un margen de un mes, un mes y medio, para que pueda el joven hacer su registro. Y una vez cerrada la convocatoria, pues ya pasamos a lo que es el análisis de la información, de los datos y pues a la asignación. Entonces sí les pedimos aquí de manera muy especial a todas y todos los jóvenes, incluidos los que ya son becarios, que hagan ese proceso, porque luego nos está pasando, nos está sucediendo de que no hacen el proceso, se confían a que ya son becarios y que casi siempre, la mayoría de las veces, si no es que en todos los casos, a los que hacen solicitud de renovación, se hace justamente ya la renovación casi automática. Pero entonces, bueno, se confían a eso, no hacen la solicitud en el link o en el sistema. Y la verdad es que eso nos complica mucho porque estamos nosotros de pronto pues contando, considerando solamente a la gente que ha hecho pues la solicitud a través del sistema. Y después tenemos luego casos de que yo ya la tenía y de que soy de renovación. Sí, pero no hizo la solicitud en el sistema. Entonces eso nos complica una porque ya tenemos contemplado el número de becas que por parte de rectoría nos autorizan. Y por la otra, porque bueno, cuando nos llegan auditorías, la verdad es que todo eso, todos esos números listas, pues nos hacen, pues nos auditan y nos hacen la revisión. Entonces sí es como una recomendación que queremos hacer. Nada más agradecer pues a las unidades académicas también la apertura para poder difundir lo que son los servicios del CASE.